En la mañanera de este martes 4 de abril, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó sobre las detenciones, armas decomisadas y liberaciones de personas secuestradas que se han realizado en las zonas de costa y en zona conurbada de la entidad colimense, informando que el pasado 24 de marzo, elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado de Colima liberaron a personas que habían sido privadas de su libertad por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. En la colonia Centro de Manzanillo, así esto especificado en el reporte que fue presentado durante la conferencia de prensa. En Manzanillo, Colima, a través de una denuncia ciudadana y solicitud de los familiares de los secuestrados, se lograron liberar a ocho personas que estaban secuestradas. Como también en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, con el aseguramiento de armas, artefactos, explosivos, dosis de droga y vehículos. En este reporte, se detalla que Manzanillo está entre las 117 terminales marítimas y puertos que son vigilados por unidades de protección a través de los mandos navales y seguridad. Carla Solorio, Meganoticias.